Tu fidelidad me basta, tu fidelidad es todo Lo que necesito, lo que quiero para vivir Tu fidelidad me basta, tu fidelidad es todo Lo que necesito, lo que quiero para vivir Me cuidas como nadie, me amas como nadie No hay nada que tu amor no pueda hacerlo Me cuidas como nadie, me amas como nadie No hay nada que tu amor no pueda hacerlo Lo que necesito y lo que quiero Eres tu Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!